El tabaco es una planta cuyas hojas se consumen mayoritariamente en forma de cigarrillos a través de la inhalación del humo producido por la combustión. Después de largas décadas de consumo sin control, se ha demostrado que el tabaco es nocivo en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición a la sustancia. Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han atendido esta epidemia a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco, creado en 2003 y que hasta la fecha ha sido ratificado por 182 países. En el mundo, Nueva Zelanda tiene una de las tasas más bajas de fumadores dentro de los países de la OCDE. Una nueva ley que entró en vigor este año prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 2009. Y los menores de 15 años tendrán prohibido comprar tabaco por el resto de sus vidas. En América Latina y el Caribe, Colombia es uno de los países con menos población que consume tabaco. El Ministerio de Salud de aquel país atribuyó el logro a la prohibición total de publicidad y patrocinios, así como a los ambientes 100% libres de humo de tabaco, sobre todo en las escuelas. A pesar de que México fue el primer país de América Latina en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, las legislaciones se han demorado y en algunos casos se han judicializado por medio de amparos que en el fondo son impulsados por una de las industrias más poderosas del mundo. En el Senado de la República existe al menos un par de iniciativas que se encuentran pendientes para poner control al consumo del tabaco.